esta noticia ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, ¿qué decirles? Digo, la verdad de... Es algo que creo que la mayoría de los padres que tienen un chico con símbolo de edad, pero pasó porque tal vez no quizá con un grupo de WhatsApp o que se conozcan, o tal vez, bueno en mi caso porque directamente no existía el mío tiene ya 15 años pero te pasa de estar en un colegio que te dicen que es un colegio inclusivo, que es un colegio nivelador, que se vende así al barrio por ejemplo, y tal vez porque uno se va dando cuenta de las cosas, te va dando temas de tijos diferentes te va tomando las señales y vas buscando ese tipo de soluciones y de repente un día te encontrás con que sí, que le están haciendo medio como de un lado que las cosas no ocurren que no tenés muchas respuestas y de repente que tampoco tenés dentro de lo que pueden a veces a nosotros nos ha tocado por suerte tener docentes que se cargaran la situación al hombro hasta el colegio no daban la respuesta y fueron docentes los que trabajaron para que en ese caso hay torces y se bien y las cosas fuesen mejor pero es 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 una como algo que ocurre que no que es lamentable pero que bueno lo sucede creo que prácticamente todo lo ha sucedido Matías ¿cuáles son las características de un chico con síndrome de Asperger para que nosotros entendamos y también para entender a ver por qué falta tanta empatía en la sociedad o en las escuelas con respecto a los chicos que padecen este síntoma? Un chico con síndrome de Asperger tiene básicamente lo que tiene es un problema bueno eso como dijiste de empatía un problema de relación social es un chico que va a estar solo es un chico que puede ser si si se lo busca o trata de incentivar como cualquier otro chico puede ser que se ponga muy irasible que se encierre más eso lo lleva encerrados en síndrome y el modo de reaccionar puede ser diverso y a veces en mi caso no fue así pero hay otros casos que bueno que tal vez al verse como muy agregados llegan a casos como a defenderse y capaz que pueden llegar a ser un poco agretivos está todo lo que es el espectro del TGD que es el trastorno general del desarrollo sí en Asperger puntualmente es como o sea chicos que tienen es como algo que se deriva del autismo no llegan a ser autistas se centran mucho lo que a ellos les gusta por lo general les gustan las cosas de ciencias les gustan los superhéroes les gustan bueno les gustan muchas cosas es decir que se ponen con los ladrillos o se ponen en un lugar y se quedan nada más que ellos no tienen no tienen identificación con el resto de chiquitos a vos te puede pasar o no sé chicos que vos los ves en la calle que de repente están parados en la esquina están chicos jugando gritando y un chico que puede tener esto es alguien que está el nene que se está tapando los oídos le molestan los ruidos también le molestan los ruidos le molestan los brillos no se reconoce en un espejo por ejemplo pasan tiene tiene muchas muchas cosas lo que pasa es que uno andarse está así a medida de pasar por ejemplo de ir caminando y pasar por una una vidriera donde había un acuario era un lugar que y se tiró al piso y se quedaron mirando los pescaditos y para faltarlo claro no tuve no tuve que alzar me lo tuve que llevar y era imposible que pasan esas cosas Matías desde tu experiencia ¿no? ¿cómo puede impactar esto? digamos esta situación este chico que es sacado del aula donde están sus amiguitos donde está incluso su mejor amigo contaba la mamá ¿cómo puede impactar en este chico que padece este síndrome? a ver en el caso del toro yo te digo salió de un jardín pasó a un colegio en ese colegio no funciona pasó de un jardín a otro de ese otro colegio te digo hoy vos le preguntás y prácticamente ni se acuerda ni tiene relación con los chicos que estaban ahí ni idea claro ni los recuerda ni los recuerda en el caso lo digo porque yo tengo otro hijo que es más chico que se acuerda de todos claro hoy cambiando de colegio se encontró con gente con la que iba al jardín se acordaban de cosas también está en la secundaria está en primer año si no tengo los chicos de salita de 3 y de 4 y se acuerda de todo Aitor no, no la verdad que no es un pesar son como muy dan mucho para adelante porque la mamá la mamá precisamente señaló esto que estaba triste y que extrañaba precisamente a sus compañeros bueno no puedo decir que todos sean ideales ojo yo no voy a decir en el caso de Aitor empieza él a ver o identificarse en esa problemática y se empieza a ver más adelante no digo que todos sean iguales y de lo que yo sé de lo que me vi porque lo que ocurre es que también como papá te empezás uno empieza a investigar mucho empezás a leer empezás a ver a quién le pasó primero te sentís muy solo primero te sentís por qué me tuvo que pasar a mí y todo ese tipo de cosas por qué si todos los chicos vos los ve que están por qué el mío tiene que ser el que está no sé están todos jugando en la playa a algo y el mío está solo trata de sumarse a por qué habla raro por qué lo señalan por qué lo hacen encostados bueno te pasa todo eso entonces cuando vos ves no estaban sus compañeritos yo también yo los creía no sabía quién era lo de yo lo que sea los nombres no acuerdo si nombres de sus compañeros y de repente hoy lo ve y me pregunta pero vos eras el que no nada claro claro no quedó con relación claro y Matías vos durante la escolaridad de tu hijo hasta ahora bueno en sigue escolarizado siempre buscaste colegios inclusivos y cómo son los colegios integradores en nuestro país realmente se trabaja bien ves que hay alguna falencia qué es lo que debe dar un colegio integrador mira lo primero que vos lo ves hasta cuando te hacen la entrevista primero que bueno el estado te pone si vos te haces de problema sé que el estado te pone el maestro integrador que lo alade que acompaña a tu hijo por un lado te dicen que está bien algunos te dicen que está bien otros te dicen que eso hace que los otros chicos tengan una relación distinta con él porque él tiene su maestro y que en el recreo donde él tiene como que unirse no estaría funcionando yo tuve la experiencia en un momento me fui a vivir a provincia y por acá provincia de buenos aires y tuve la experiencia de mandarlo a un colegio no era del estado sino del colegio privado con un maestro integrador al lado la verdad que no estuvo mal porque no es que estaba en todas las materias sino se le quedaba con algunas cosas estaba y después nos dimos cuenta que el colegio estaba tratando de ser como progre que trataba de dar esa esa posibilidad que no lo sentía tanto no era tan tanto de su riñón y la experiencia para ellos fue muy buena también pero fue estoy hablando de una casualidad hoy acaban con eso que se me va a llamar porque tal vez hay otros padres escuchando de una escuela de una paz que queda en caballito y que es muy conocida van muchos chicos con distintos tipos lo que se llaman estos trastornos y otros chicos también mi otro hijo yo lo llevo de ahí como padre yo si necesito que mi hijo se integre y paso y llevo a uno que tiene este tipo de conflicto por ejemplo lo llevas a los dos ahí claro que no notaría que sirva como integrador cosa que tampoco es así como muy común porque bueno yo igual que necesita algo pero el otro porque también hay que aceptarlo es como se mide la vara claro como fue matías matías vos digamos por tu experiencia como papá de un chico que convive con este síndrome podés de algún modo comprender el chat las cosas que se dicen en este chat tan polémico por cierto que se ha viralizado o por el contrario no hay modo de entenderlo justificarlo y por el contrario lo condenás no, no, no no lo condeno porque qué sé yo es al principio de la conversación con ustedes la poca información que hay qué ocurre con esto los padres que no saben no saben y los padres que tienen hijos con síndrome de gásper o trastorno general de desarrollo no saben de dónde están por qué tienen que saber los otros no es que sea ni de dónde samaritano ni de dónde cristiano ni de dónde religioso o lo que se les ocurra sino es que también es como que tendríamos que jugar con un montón de información como para que para que eso esté mal o sea es un grado de discriminación si lo podemos meter dentro de cualquiera de las cosas que estamos avanzando que no sé las marchas de todo lo que se pudo ayudar con el ni una menos a reconocer los derechos y las cuestiones de las mujeres en relación a los hombres y así el matrimonio realitario y todo lo que se les ocurra pero fueron discusiones muy fuertes esas discusiones que se puso a toda la sociedad en este caso si se ponen a pensar o sea Bill Gates tiene Asperger Apple se me fue el nombre Steve Jobs Steve Jobs hoy Steve Jobs o sea es de con Asperger hasta en la película lo decimos dicen que Einstein también ese no lo pude comprobar pero nosotros o sea son tipos así que tienen poca relación tiene que ser que puede ser no era un malhumorado trataba mal a la gente no sabés si era un malhumorado trataba mal es que no saben cómo trataba la gente uno tenés que explicar pero según lo que vos decís Matías en realidad entonces esto tiene que ver con la falta de información lo que pasa que cuando uno habla de una institución en particular porque como bien dijiste vos por ahí la falta de información está en la sociedad completamente pero cuando uno tiene a un chico con síndrome de Asperger en una institución y en una aula bueno en realidad lo ideal sería que se informe bien a esos padres para saber y acompañar como institución todos esa parte de la institución yo no estoy en total no la conozco pero sí si tomaron un chico y dejaron que esto ocurra y se llegó a este extremo no está bueno yo sí lo que te hablo en base es como sociedad a mí no me pasó eso sí me pasó cuando estando en un colegio en un jardín común nos llamaban y le dijeron miren este chico tiene ganas y nosotros no sabemos qué es pero saquenla de acá porque nosotros como institución no estamos preparados para tenernos y en ningún momento se llegó a esto insisto tampoco existe al whatsapp claro pero si a lo que bueno esto no está bueno sí puedo decir que como padres cualquier padre que se pone del lado cualquiera que es padre de un chico que está sufriendo unos padres que están sufriendo no está bueno ponerse un lado que lo saquen porque este tiene problemas es ir juntarse todos armar una reunión y que se lo cuenten si el colegio no lo puede hacer también se pone ahí y dice no miren no podemos hacer esto sí ahí tenés que reaccionar de este modo yo creo que es una cosa cada vez más común creo que fue muy difícil no hace mucho tiempo se empezó a dar el certificado de discapacidad por esto ojo porque esto necesita un montón de tratamientos necesita acompañamientos terapéuticos necesita acompañamientos psicológicos y un montón de cosas y que hasta hace no mucho tiempo y cuesta un montón vos vas y si se fijan por qué tienen discapacidad no tienen deficiencia motora no tienen deficiencia cognitiva no tienen deficiencia por qué deficiencia por qué es un discapacitado por qué le tengo que dar una cobertura la discusión es general y altísima está bien pero lo que decís Matías también es interesante porque también es más difícil de detectar digo la sociedad las personas que no lo conocen al ver que no tiene una deficiencia motora una diferencia física les es más difícil ¿no? no es el friki no sé para que le diga el friki es raro eso es claro claro se trata de ese de ese hermitario de la sol que habla como como los dibujitos como las traducciones mexicanas de los dibujitos que habla oye tú en neutro en neutro que les ríen que es algo que hacen muchos chicos ¿no? además precisamente por ver así la tele digo también desde ese lugar también es hasta complejo muchas veces identificarlo seguramente Matías pensaba ¿no? en tu recorrido en esto que contabas ¿no? el por qué a mí la desesperación la falta de información la culpa incluso quizás un montón de sentimientos que seguramente como padre te atraviesan cuando te enterás de un diagnóstico como este ¿qué consejo le darías quizás a algún padre alguna madre que está del otro lado mirando y que se acaba de enterar que efectivamente su hijo también tiene este síndrome? hay un libro que me di hace muy poco que bueno ahí en el diario que todos a todos nos pasa vos te dicen llegás el problema es llegar a alguien que te diga que tu hijo tiene gasparger a ver porque el conflicto empieza mucho antes vos te das cuenta que tu hijo es raro vos te das cuenta que tu hijo está solo en la plaza ¿cuándo te das cuenta? ¿qué edad? nosotros nos damos cuenta a los tres años pero hay padres que también tenés que tener como las las fuerzas como papá de decir mi hijo es raro claro no negar porque no es tan fácil sí, sí por supuesto y hablemos de todas las otras de las cosas que hablaba antes como de las cuestiones igualitarias que un padre que acepte que su hijo que tiene algún problema de lo que sea es difícil es muy difícil entonces vos como padre te parás en un lugar a donde dices bueno esta es nuestra realidad entonces a partir de ahí te necesitas trabajar a partir de ahí si el colegio te ayudó vas con un profesional o sigo pedagogo que sepa hasta que alguien te va diciendo en cuanto te dicen todo el mundo que hacemos jubilamos la palabra claro al jubilar y al meterte ves que hay un montón de gente que está con vos no es como qué sé yo oye las las publicidades de alcohólicos anónimos o no sé qué somos un montón los que tenemos este problema pero no sé cómo decírselo para hacer una analogía para hacer cosas que son similares en el momento que lo identificas el problema es identificarlo o aceptarlo porque te das cuenta que algo raro hay pero de momento lo tenés vas avanzás alguien te pasa un dato alguien te dice porque siempre hay hoy por hoy con la madre de Aitor en un momento decimos bueno ya es evidente que todo el mundo en la familia ya tiene alguien si no tiene un primo un sobrino o conoce un compañerito del colegio todos tienen alguien cercano que estar pasando por esta situación porque cada vez hay más chicos que estar que la idea es identificarlos eso fue hasta que ya no está tan tapado hacer el colegio es que no se derrumben que el chico nosotros cuando fuimos terminamos en un tipo como una menina y eso es que le pagas una consulta que le doy solo una vez que no le importaba nada porque el tipo está fumada pipa delante del chico porque el delito le deberían haber a mí yo soy así y lo dijo traten de protegerlo lo máximo posible durante la escolaridad porque esa soledad de eso de pasarlo mal puede tener alguna afección no mucha pero que lo defiendan eso porque va a pasar de ser el solo el friki a ser el genio cuando llegue a la facultad va a pasar a ser el genio porque va a pasar a ser seguramente lo que él quiere hacer entonces supongamos vamos a hablar de una estudia física y va a ser un bocho y entonces van a estar todos alrededor de él porque eso no le ocurre es perfecto lo que explicas Matías es verdad porque se va a meter justamente en el único tema que le interesa y va a seguir de lleno con ese claro vos dirán todo hasta los 18, 19 cuando tenés que tratar de defenderlo y que el tipo pueda abrir el espectro lo máximo posible porque ellos tienden a cerrarse entonces voy a abrir le abrir le abrir le abrir le abrir entonces bueno si es un colegio que no da y que me estaban haciendo me estaban dejando me estaban haciendo y bueno que lo tomen como una cuestión a favor bueno ¿sabés qué? mejor mejor porque estaba funcionando mal y nosotros no lo debíamos entonces que vas a un lugar donde salga y esté con chicos o parecidos a él o similares o con la vida y tratar de abrir no diga la facultad porque papá no estudiara porque hay dos en el colegio o sea la nota más baja que creo que tiene en toda la secundaria debe ser un 8 claro sí sí y solo yo no lo tengo que correr al hermano no tengo que decir que estuve que haga no te dicen nada claro tal cual pero llega la facultad y listo el paso es Eugenio entonces se radia de gente y a veces le idolatran y bueno y es así es muy lindo tu testimonio Matías es muy esperanzador supongo para muchos que están escuchando del otro lado también obviamente agradecerte y me quedé pensando sobre todo en esta idea de proteger a los chicos en edad primaria ojalá con este chico bueno efectivamente eso se haga de eso se trata que la comunidad que los padres que la escuela que todos entiendan que efectivamente hay que protegerlo y mucho a todos y en particular a este chico muchísimas gracias Matías por tu testimonio no por favor hasta luego un beso realmente hasta luego bueno hay algunas repercusiones a propósito de este tema porque claro esto nos toca a todos seguramente de algún modo ahí ya está mira Milena quizás en lugar de preguntarnos que es el síndrome de Asperger tendríamos que empezar a revisar nuestra tolerancia a la diversidad dice Milena bueno tengo un nieto con autismo TEA para ser exacto y la integración es una de las mejores terapias estas actitudes discriminatorias indignan dice arroba marioval 1960 graciela espósito dice vergonzoso de parte de las madres y del colegio me acabo de enterar lo que pasó en un colegio y es triste que padres reaccionan de esta manera respecto a un niño con Asperger dice bueno hola Moca Valentina allí Gervasio los niños con síndrome de Asperger pueden estar absolutamente integrados al mundo escolar laboral etcétera lamentablemente lo de ese grupo de padres lamentable perdón lo de ese grupo de padres bueno muchísima gente evidentemente que bueno cruzada por este tema que claro a todos nos invita a reflexionar porque sin dudas va más allá de este síndrome exactamente estaba hablando de la tolerancia a la diversidad exactamente mira justamente con ese tweet me quedaría con que reveamos la tolerancia que tenemos a la diversidad y saber que todo nos transforma efectivamente todos somos un poquito mejores si podemos convivir con la diferencia exacto bueno bueno muy bien valía la pena vamos a cambiar de